Gloria a Dios, Dios bendiga a todos los que están entrando en live, quiero primeramente decirle el tema que es a través de mi adoración soy libre, hoy será una noche de adoración junto a nuestra hermana Marlenis Ocasio, una sierva de Dios, una adoradora que de verdad rompe cadenas y hace cosas grandes cuando adora porque su voz, esa voz ministra hasta la profundidad de mi alma. Gloria a Dios, voy a adorar un poco para así calentar el ambiente ya que vamos a tener una tremenda adoradora aquí con nosotros, Gloria a Dios, Dios bendiga, gracias Señor. Gloria a Dios, Dios bendiga, gracias Señor. Yo llegaré, yo venceré, montañas tan altas yo alcanzaré. Yo llegaré, yo venceré, yo llegaré, yo venceré. Montañas tan altas yo alcanzaré, yo llegaré, dile Señor, yo venceré. Lo grande, yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré. Montañas tan altas yo alcanzaré, yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré, yo venceré. montañas, las montañas yo alcanzaré y yo llegaré Señor es que yo venceré oh los grandes gigantes, los grandes gigantes derribaré oh Señor porque tú bien las te oh porque tú bien las te Señor porque tú hablaste y yo caminé y porque tú hablaste, tú hablaste a mi vida oh Señor y porque tú hablaste y yo caminé pero tú hablaste y yo caminé porque tú me dijiste que yo llegaré pero tú hablaste y en ti copiaré aunque vea lo contrario, es que aunque vea lo contrario, aunque yo vea lo contrario, aunque yo vea que se levante el mar, aunque yo vea que se levante el gigante, dile Señor yo llegaré, oh Señor yo venceré, oh gigante yo derribaré es con tus fuerzas, es con tus fuerzas, es con tus fuerzas, es con tus fuerzas, que yo llegaré, oh que yo venceré Montañas tan altas yo alcanzaré Y yo llegaré, es que yo venceré Los grandes gigantes yo derribaré Dile por qué tú hablaste Comienza a encender esa llama donde sea que te encuentres Porque tú hablaste, Señor, yo caminé Oh, Señor, tú me dijiste que soy adoradora Oh, no impidas que me canten Oh, Señor, no dejes que me canten Oh, Señor, tú me hablaste a mí Tú me hiciste una promesa Y lo que tú dices, tú cumples, Padre Lo que tú dices, tú cumples Porque tú eres un Dios de palabra ¿Cómo decir que tengo duda cuando fuiste tú el que hablaste a mi vida? Oh, Señor, porque tú hablaste, porque tú hablaste, Señor Porque tú hablaste, yo caminé Porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste, yo caminé Gracias, Señor, porque tú hablaste, porque tú hablaste, gracias, Señor, porque tú cumples tus promesas Oh, gracias, gracias, Señor, dale gracias, dale gracias, dale gracias al Padre Dale gracias por su amador, dale gracias por su infinito amor Inmerecido amor Inmerecido amor Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí, mi Jesús Tú diste tu sangre, ay, tú diste tu sangre, Señor Moriste en una cruz por mi vida, por mi vida, por mi vida Tu amor es algo Es profundo Y es ancho Es sobrenatural, dile, Señor Tu amor es algo Es profundo Ese amor es ancho Ese amor es profundo Yo no lo puedo entender Yo no lo puedo entender Incompresible amor Sobrenatural 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 Sobrenatural, Señor Yo no entiendo Como siendo un pecador Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me rechazaste No me rechazaste, Señor Sino que me abrazaste Oh, Señor, Tú no me rechazaste Oh, Señor, Tú nunca me legaste Oh, Padre, me tienes en Tus brazos Me envuelves en Ti Me envuelves en Ti, Señor Tú me envuelves en Ti, Señor Me envuelves en Tu presencia En Tu presencia En Tu presencia Es donde quiero estar Día y noche, Señor Allí yo quiero estar En Tus brazos Escondida en Tu amor Tú diste Tu sangre por mí Diste Tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Dale gracias por su amor Dale gracias por su amor Infinito amor Su infinito amor Dios bendiga a todos los que están aquí conectándose Gloria a Dios Lo que están compartiendo al live Mándaselo a tus familiares A tus amigos A los que necesitan ser libres A través de la adoración Gloria a Dios Vamos a tener a la hermana Malenis Ocasio Aquí con nosotros Una adoradora tremenda Una sierva de Dios Estoy bien emocionada Me encantan sus adoraciones Sigo de pie Fue una adoración que Me ayudó Mientras yo estaba pasando Por un proceso fuerte Y esa adoración De verdad Que tocaba mi corazón Cada vez que la tocaba A través de radio En mi carro Su voz Tocaba y quebrantaba mi corazón Desde lo más profundo Y de verdad Es un honor tenerla aquí En esta transmisión en vivo Gloria a Dios Oh, tú diste tu sangre Señor Tu bendita Por nosotros En la cruz Gloria a Dios Dios te bendiga Amén Amén Te bendiga General Su gloria Alejandra ¿Me oigo bien? Amén Amén Ahora sí Adiós Dios Dios bendiga Todos esos hermanos Y hermanas Del Señor Son amigos Que a la distancia Nos oye Amén Gloria a Dios Gracias Gracias Señor Aleluya Bendito el nombre del Señor Ahí yo no sé si usted puede Levantar una mano Gloria a Jesús O simplemente Ponerte en una reverencia Delante de Dios Y decirle Señor Vengo a ti tal y como soy Vengo sin careta Vengo sin Sin nada de que aparentar Vengo tal y como soy Delante de ti Para que bendiga mi vida Con tu presencia Para que bendiga mi casa Gloria en nombre del Señor Para siempre Alabanza al Rey de Gloria Bendiga los míos Con tu presencia Gloria al nombre de Jesús Alabanza al Rey de Gloria Te adoramos Señor Así que ahí mismo Donde usted está Aleluya Dile Señor No importa lo que pase Permíteme mantenerme de pie Señor Permíteme mantenerme de pie Que aunque el proceso Sea duro Pueda mantenerme De pie Aleluya Y sigo de pie Fue una de las alabanzas Que en medio de mis procesos Más duro Fue un proceso Tan y tan difícil Donde yo no podía orar No podía Ni tan siquiera abrir mi boca Solamente lo que saliera Llanto 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 Y esos momentos Usted no los menosprecie Esos momentos de crisis Usted no los menosprecie Esos momentos Donde siente que Que siente que el agua Ya le está llegando Y lo va a tapar No menosprecie Esos momentos Porque en esos momentos Es cuando más fuerte La gloria de Dios Se manifiesta A tu favor Son las predicaciones Más poderosas Amén Son los testimonios Más poderosos Son las alabanzas Más poderosas En esos momentos En esos momentos de crisis En esos momentos de dolor En esos momentos Donde tú dices De aquí yo no voy a salir De aquí yo no vivo Para contarlo No, no, no Deja que Dios Pate Pate Amén Te pase por esa crisis Te pase por ese valle De sombra y de muerte Te pase por esa tormenta Porque en ese momento Donde todos se van Donde todos se esconden Donde todos Donde todos Dan la espalda Ahí es donde la presencia De Dios dice Ahora Hay un tú a tú Aquí ahora estamos Solos los dos Ahora tengo Todas la atención Porque el problema Que estamos teniendo Es que por causa De las distracciones De este mundo No estamos oyendo La voz de Dios No nos estamos percatando De lo que Dios Quiere ministrarnos Por tanta distracción Y Dios dice Tengo que Separarte Tengo que Aislarte Tengo que sacarte A todo el mundo De alrededor Para que puedas Escuchar Lo que tengo que Hablar contigo Aleluya Así que en medio De esa crisis Dejé que el Señor Hablara mi vida Aleluya Y esta fue la alabanza Que salió Gloria a Jesús Sé fuerte Me dijo Mi corazón Sigue, sigue Me dijo Mi espíritu Yo adoraré Y gritaré Como nunca Antes Dijo mi alma Mientras lloraba En mi dolor Yes Sé fuerte Gloria a Dios Me dijo Me dijo Mi corazón Me dijo Sigue, sigue Me dijo Mi espíritu Gracias Yo adoraré Y gritaré Como nunca Antes Dijo mi alma Mientras lloraba En mi dolor Alguien de guerra Que adore conmigo Gloria a Dios Y yo Me levantaré Con autoridad No me dejaré vencer Ay, derribada Ya no estaré Pues el suelo Mi lugar Ya no es Y tomo mi lugar Mi posición Todo lo que es mío Lo atesoro Hoy Mis lágrimas Ya se secan Y el dolor Desapareció Y hoy Todo mi lugar Mi posición Todo lo que es mío Lo atesoro Hoy Mis lágrimas Ya se secan Y el dolor Desapareció Mi dolor Se fue Gracias 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 Porque llegaste a tiempo Y yo Me levantaré Con autoridad Yo no me dejaré vencer Ay, derribada Diablo Ya no estaré Ay, derribada Es que el suelo Mi lugar Ya no es Todo mi lugar Mi posición Todo lo que es mío Lo atesoro Hoy Mis lágrimas Ya se secan Y el dolor Y el dolor Desapareció Y hoy Todo mi lugar Mi posición Todo lo que es mío Lo atesoro Hoy Mis lágrimas Ay Ya se secan Ya Y el dolor Desapareció Y hoy Tomo Tomo Mi lugar Tomo Mi lugar Hoy Tomo Mi lugar Hoy Tomo Me pongo En actitud De guerra Hoy Yo me pongo En actitud De guerra Y hoy Tomo Mi lugar Hoy Toma Tu lugar Gloria a Dios Así es Así es Gracias No Se va, el suicidio hoy se va Y tomo mi lugar, mi posición Todo lo que es mío, lo atesoro hoy Mis lágrimas ya se secan Y el dolor desapareció Mi pasado hoy me hace fuerte Yo voy adelante sin detenerme Porque es cierto que has sido duro Oye, oh, es cierto que has sido difícil Y tu pasado hoy se hace fuerte Tú vas adelante sin detenerte Porque es cierto que has tenido que llorar Oye, oh, es cierto que has tenido que levantarte otra vez Oye, es cierto que no has podido más Pero hoy Aleluya Mi pasado hoy me hace fuerte Yo voy adelante sin detenerme Gracias, Señor Porque es cierto que has sido duro He tenido que poner cara de vida Y sintiéndome morir por dentro Es cierto que he tenido que secarme las lágrimas Es cierto que he tenido que respirar fuerte Es cierto que a veces A veces no puedo más Pero hoy Gloria a Dios Tengo que leer a alguien que se desate en el espíritu En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En esta hora hoy me declaro de pie En esta hora me declaro de vida Hoy en esta hora me declaro fuerte En esta hora me declaro que me levanto Gloria a Dios En esta hora no dejaré que lo que me está tormentando me domine Así es No dejaré que lo que me está empujando me domine No dejaré que lo que está haciendo fuerza me intimide Así es Hoy pongo pie de guerra Hoy pongo una actitud En el nombre de Jesús De guerrero Oh A ver a alguien que comienza a declararlo conmigo Gloria a Dios Es cierto que has sido duro Pero hoy Sigo de pie Gloria a Dios Sigo de pie 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 Gloria a Dios Sigo de pie Sigo de pie Sigo 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 de pie 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 Yo sigo de pie, aunque no pueda más, sigo de pie, sigo de pie, sigo de pie, aunque mis amigos me abandonen. Yo sigo de pie, Señor, sigo de pie, aunque la finanza a mí me arrope, aunque no pueda más, aunque me encuentre en el suelo, aunque me encuentre en el suelo, aunque me encuentre en el suelo. Sigo de pie, aunque me encuentre en el suelo, aunque no pueda más, sigo de pie, sigo de pie, sigo de pie. En el nombre de Jesús. Sigo de pie, 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 hay alguien que hoy se levanta del suelo. Sí, Señor. Ahora, Señor, ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy la cadena se rompe, la cadena de tu adoración, de tu adoración, hoy, hoy la cadena se rompe, hoy la cadena se rompe, ya, ya, ya. Hoy la cadena se rompe, hoy la cadena se rompe, a causa de la unción, hoy, a causa de la unción, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, ahora, Señor, en el nombre de Jesús. La cadena se rompe, la cadena se rompe, 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 se rompe Libre Señor Libre Señor Oh My past Only make me stronger I'm moving on I can't stop now It's true It's been high Oh It's true It's been hard Yes, Lord My past Only make me stronger I'm moving on I can't stop now Yes, Jesus It's true It's been hard But now Thank you, Jesus I'm still standing Oh I'm still standing Oh Here I am, Lord Oh I'm still standing I'm still standing Oh You have to watch me Cause I'm still standing I'm still standing I'm still standing I'm still standing Oh No matter what I'm going to do Oh I'm still standing Oh Gracias, Señor Sigo de pie Sigo de pie Sigo Mi pasado Uh Dios Mi pasado Hoy me hace fuerte Si yo voy adelante Sin detenerme Porque es cierto Que has sido duro Pero hoy Ay Que lo escuche Lo que te está atacando Ahora, mi Ahora Si usted lo va a decir Tiene que decirlo con autoridad Esto es para gente valiente Gente determinada En el nombre de Jesús Es cierto Has sido duro Pero hoy Sigo 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 De pie A su nombre Sea la gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Que lindo eres Jesús Que lindo eres Dios Hay poder Hay presencia de Dios aquí Así es Gloria a Jesús La importancia De la adoración La importancia Que hay en la adoración Por eso No importa En qué congregación Tú te encuentres Que me estás Tú me estás Escuchando No permita Que la adoración Se detenga De tu boca Así es Déjala fluir Oye Mira que cosa tremenda Dice que Que la alabanza Provoca Que la presencia De Dios Fluya Sí Señor Es invocar El nombre Del Padre Para que su poder Fluya Donde yo me encuentre Quiere decir Que si Yo invoco Su nombre Y su poder Fluye Quiere decir Que su poder Trae Libertad Gloria a Dios Canidad Así es Restauración Así es Perdón de pecado Un levantamiento Poderoso Gloria a Dios Experiencias Sobrenaturales Porque donde Yo provoco La presencia De Dios Eso es lo que Fluye Libertad Hay gente Que dice Yo no le puedo Adorar Porque no me siento Libre Pues ahí es Donde tú Tienes que adorar Con más fuerzas Cuando tú sientas Cuando tú sientas Que no puede Ahí es donde más Tienes que alzar Tu boca Así es Cuando tú sientas Que no puede Ahí es donde más Tienes que gritar Es que los que están Al lado mío Me miran raro Es que los que están Alrededor mío No están adorando a Dios Pues que lo adores Pues que te miren raro Pero tú Con la presencia De Dios Fluye Yo quiero dejarte Con algo En esta hora Cuando tú Adoras Quien está Alrededor Tuyo Dice yo Experimentar Lo que tú Estás sintiendo ¿Sabes por qué? Porque hay un Hay una Hay una historia Que predicamos Cantamos Y está bien pegado Bendito el nombre Del Señor Pero que Es poderosa Es una de las Experiencias más tremendas Cuando Pablo y Sila Estaban encerrados Amén Es una de las Experiencias más tremendas Pero mira que tremendo Estaban encerrados Estaban Habían sido azotados Muy fuerte Dice la Biblia Así es Muy fuerte Fueron azotados Amarrados De manos Y de pies Pero mira esto Que terrible Yo tengo ganas De predicar Ay Dios mío Aleluya Mi esposa me dice Tranquila Tranquila No, no Óigame Mira que cosa Más terrible Hay algo Que Satanás No pudo detener En medio de la cárcel Cada vez Que el enemigo Te empuja Con violencia Mira a tu alrededor Mira el resultado Gloria a Jesús Encerró a Pablo Y a Silas En la cárcel Lo amarró De manos Y de pies Pero le dejó La boca destapada Dejó La boca Pues podrás Amarrarme De manos Y de pies Pero mientras Mi boca Esté libre Gloria a Dios Mientras mi boca Esté libre Prepárate Porque voy a gritar Con todo lo que me quiera Por favor Mira que cosas Más tremendas Satanás Pensó que Les había callado La boca Pero mira El otro error Que cometió Dejó a Pablo Y a Silas Juntos Ay Dios mío Los dejó Juntos En la misma cárcel Tras que los deja Con la boca destapada Los deja Juntos Y dice la Biblia Que donde hayan Dos o tres Reunidos En mi nombre Ahí yo voy Así es Mira Adora Jesús Mira el otro error Que el enemigo Aleluya Por lo que veo No se dio cuenta Los dejó vivos Y mientras hay vida Hay esperanza Gloria El nombre Así que si tú Estás vivo Y tu boca Está destapada Adora Un loco Conectado contigo Provoca Que algo pase Mientras ellos Se unieron En un mismo pensar En un mismo sentir Comenzó La cárcel A convertirse En un cielo Pequeño My God Aleluya Comenzó a convertirse En un cielo Pequeño Y mira esto Que ellos No solamente Fueron los que Experimentaron La gloria de Dios Sino Aún los presos Que les oían Los presos Que estaban Alrededor Comenzaron A ver A escuchar Y a sentir Lo que estaba Aconteciendo Donde estaba Pablo y Sila Fue tan grande El mover de Dios Que causó Un terremoto Y ni un preso Gloria a Dios Porque donde hay Gloria de Dios Aunque te miren Raro Aunque no estén Conectados Contigo Cuando tú te conectas Con el cielo Y el cielo Respondiendo Tu adoración Todo lo que está Gloria a tu alrededor Gloria a Dios Comienza a ser Bendito Así es Comienza a ser Lleno Comienza a experimentar Lo que vas a estar Aquí a la noche Comienza a experimentar Lo que tú Estás sintiendo Así que si en tu casa Lo que habla Son ajo Y cebolla Hablando Y maldiciendo Aleluya Tú quédate Encerrado En tu habitación Tú comienza a proclamar La sangre de Cristo Y Señor Comienza a proclamar La presencia de Dios Gloria a Dios Y todo aquello Que a Dios No agrada Tendrá que disiparse Tendrá que retroceder Así es Tendrá que Alma mía Adora a Jesús Tendrá que humillarse Ante la presencia De papá Bendito Así es Solamente aprende A usar las herramientas Que Dios te dio Solamente aprende A usarlas Gloria a Jesús La avanza El cordero Gloria a Dios Que importancia De la adoración Mira esto Mira esta otra cosa Tremenda Tú que eres Ministro del Señor Líder de adoración Evangelista Aunque El título que sea Que tengas De oveja El de siervo Ese es el mejor Título El de siervo De Jesucristo Gloria a Jesús Bendito el nombre Del Señor Algo que nos Beneficia La alabanza Y es que nos Mantiene Diané Los pies Sobre la tierra Amén Mira el beneficio De la alabanza ¿Sabes por qué? Porque tenemos Muchos Con unos títulos Y porque tienen Grandes seguidores Y porque Y porque han Alcanzado Tanto en la tierra Piensan Piensan Que el cielo Depende Completamente De ellos No es así Comienzan a sentirse Que el cielo Depende De mí Porque si yo No estoy No hay libertad Porque si yo No estoy No se mueve Dios Porque si yo No estoy Nada pasa Gloria al nombre Del Señor Y la alabanza Produce Humigación Así es Produce Produce en ti Un acto Donde tu ego Lo vas a tener Que encerrar En la gaveta Y donde te vas A tener que humillar A adorar A un soberano Mucho más grande Y poderoso Que tú Gloria al nombre Del Señor Para siempre Así que la alabanza Provoca Que aquel Que se cree grande Tenga que adorar A uno más grande Gloria a Dios Que aquel Que se cree Autosuficiente Tenga que Tenga que adorar Al que es suficiente Alma mía Adora a Jesús Y tenga que Reconocer Bueno Yo me creo mucho Pero al final Tengo que adorar Al que de verdad Es mucho Gloria al nombre Del Señor Para siempre Alabanza Al Rey de Gloria ¿Sabes por qué? Porque la alabanza Haces Gloria al nombre Del Señor Que tú Descubras tu humanidad Que tú saques A la luz Tu debilidad Que tú saques A la luz Tu pecado Y tengas que humillarte Porque te avergüenza Lo que estás enseñando Gloria a Jesús Y no te cuesta Más que humillarte Delante de Él Lo importante Que es adorar A Dios Y yo he tenido Madrugada He tenido días Me han llegado Crisis Donde No puedo Hablar con Dios Orar Interceder No puedo No me sale Santo No puedo No me sale Se queda aquí Pero no sale Pero en el momento Que comienzo a decir Dios Sin ti no puedo Esta batalla No la puedo ganar Sin ti No puedo Dar Ni tan siquiera Un solo paso Sin tu presencia Soy completamente Que le has dicho Dios Dice que yo Dice que yo no alcanzo Dianela Está alcanzando Y lo que Dianela No alcanza Yo lo alcanzaré Por otro lado Y lo que las dos No podamos Lo alcanzará Delma Por el otro lado Somos un trabajo En equipo Aquí no hay competencia Porque al afinar Todos tenemos Que luchar Por nuestra salvación Como iguales Alabanzas Al rey de gloria Todos tenemos Que rendir cuentas A uno le dio Tres talentos A uno le dio Uno A uno le dio Cinco Sea lo que sea Que Dios te haya Puesto en tus manos Úsalo para su gloria Saca el mejor Provecho Que tú puedas Pero de algo Te aseguro yo Que aunque muchos Corran Y se adelanten Que aunque muchos Vayan más rápido Que tú Nadie va a poder Robarte lo que es tuyo Nadie va a poder Quitarte lo que Es tuyo Lo que tiene tu nombre Y lo que tiene tu size Nadie lo puede tener Porque nadie cabe Porque eso Es hecho para ti Así es Así que no te sientas Como que estoy Perdiendo el tiempo Porque otros Van más rápido No Yo era la lenta Del grupo Y a vencer Hasta aquí Dios me ha ayudado Yo no quiero ir rápido No vaya a ser Que me resbales Me puedes ir Paso a paso Pero firme Para que Cuando vengan los tiempos Contrarios No puedan Detener nuestra fe Así es Diane Amén Si usted no habla Yo sigo por el pabajo Gloria a Dios No de verdad Que la palabra Que está dando Me está ministrando a mí Que no somos nosotros Si no es Dios En nosotros Que la fuerza No viene de nosotros Si nosotros Nos ponemos a creernos Más De lo que Dios No ha dado Y más de lo que Él ha hecho En nosotros Ahí es donde fallamos Ahí perdemos todo Ahí perdemos la unción Ahí perdemos el poder El Espíritu Santo Se aparta Porque entonces Ahora tú Quieres hacer las cosas Y no estás dejando Que Dios sea El que se projique Que Dios sea El que se manifieste Entonces Así como está diciendo Nuestra hermana Martín Tenemos que Mujarnos Tenemos que buscar Esa intimidad Con el Señor Y decirle Si no eres tú Señor No puedo Si no eres tú Padre ¿Cómo voy a poder? No tengo fuerzas Si no viene de mí Gloria a Dios Gracias Aleluya Esto es tremendo 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 Tengo un dicho Muy mío Hasta que algo pase Hasta que algo pase Busca a Dios Hasta que algo pase Amén Y cuando algo pase Cuenta ese testimonio A otro Para que otros También se fortalezcan Hasta que algo pase Busca Ciérrate en tu cuarto Y guarda silencio Por un momento Porque a veces Nos ponemos muy Muy habladores Y Dios dice Hay veces que Dios Lo único que quiere Es que tú guardes silencio Porque Él quiere hablar también Porque para hablar Con una persona Las dos tienen que hablar Mantener una conversación Entonces hay tiempo Para hablar Pero hay tiempo Para guardar silencio Y yo he sabido Tirarme de rodillas Y simplemente Guardar silencio Más nada Y cuando busques A Dios No mires el reloj Apaga el reloj Apaga el teléfono Para que nadie Te ande texteando Y se te distraiga Gloria al nombre del Señor Porque los días Son finales Tú no sabes El día en que te toca A partir de este mundo Aleluya Así que es mejor Prepararse ahora Gloria a Jesús Como si mañana No hubiera Como si mañana No llegara Gloria a Jesús A que viva tus días El Señor El Señor ha osado Para ministrar mi vida En muchos momentos Y de verdad I look up to you Gloria a Dios Y gracias por estar aquí Conmigo Hubo un momento En mi vida Donde yo decía ¿Por qué no siento El Señor Así como yo veo Todas las hermanas Que salen ahí Danzando Y hablando en lengua ¿Por qué yo no puedo Ayudarme Y orar en lenguas O por qué no puedo Sentir al Espíritu Santo Y empecé a buscar Al Señor Y oraba Pero como tú decías Miraba mucho el reloj Wow Ya tengo 10 minutos Aquí orando Y todavía No siento nada Y era difícil Que levantarme Ante su presencia Entonces Llegó un momento Tan difícil Donde Sí me quebrantaba Pero yo decía Yo no quiero estar Quebrantada Por el proceso Por el problema Quiero estar quebrantada Porque estoy delante de ti Porque tú te lo mereces Porque tú has hecho Tantas cosas En mi vida Que cómo no decirte Señor En mi aquí Aquí estoy No porque estoy pasando Por algo Sino porque tú eres grande Sino porque tú Me das alimento Me das una familia Una casa Y puedo estar aquí Y puedo adorarte Porque me das El mundo De adorarte Entonces Buscando al Señor No por el problema Sino porque Él es grande Es donde yo encontré Es donde yo por fin Sentía su Espíritu Santo Es donde por fin Yo puedo decir Wow Esto es Este es Dios Estoy sintiendo a Dios Estaba orando Y leyendo la palabra Y me he metido más Y yo he dicho Wow Amo al Señor Enamorarse del Señor No porque estoy pasando Por algo Sino porque Él es grande Y cuando venimos al Señor Porque Él es grande Él hace cosas tremendas En nuestra vida Él se demuestra En nuestra vida En nuestra vida De una forma Tremenda Amén Aleluya Yo no sé cuánto tiempo Nos queda A ver aquí Tenemos 20 minutos Hay una alabanza Que quiero compartir Que no sé si la han escuchado Pero habla y resume Todo lo que acabas de decir Gloria a Dios Y es que Nuestro momento Más difícil Allí está Jesús Amén Allí está Él Así que tú Que tú sientes Que No ha habido respuesta Que Dios te ha abandonado Porque sientes ese vacío Aleluya Déjame decir Que Él está ahí Él está ahí Aunque tú no lo veas Él está ahí Yes Encerrada en silencio Siendo oprimida Mientras lloraba En mi cuarto No encontré salida Me preguntaba Si había una puerta Que se abriera Para salir De mi problema Encerrada en silencio Siendo oprimida Mientras lloraba En mi cuarto No encontré salida Me preguntaba Si había una puerta Que se abriera Para salir De mi problema Gracias Señor Gloria a Dios Y en el momento En que lloré Allí estabas tú En el momento De la oscuridad Yo vi tu luz En el momento En que pensé Morir Llegaste tú Pues entiendo Que hoy soy libre Porque estabas tú Y en el momento En que lloré Allí estabas tú En el momento De la oscuridad Yo vi tu luz Yo vi tu luz Y en el momento En que pensé Morir Es cerrada en silencio Siendo oprimida Mientras lloraba Mientras lloraba En mi cuarto No encontré salida Me preguntaba Si había una puerta Que se abriera Para salir De mi problema Gloria a Dios Gracias Rey Y en el momento En que lloré Allí estabas tú Allí estabas tú Dice no Gloria a Dios Gloria a Dios Así es Y allí estabas tú Cuando lloré Allí estabas tú En mi oscuridad Allí estabas tú Cuando piste morir Allí estabas tú Oye lo vienes Y allí estaba él Cuando lloraste Allí estaba él Cuando tú caí Allí estaba él Cuando no podías más Allí estaba él Allí estaba tú Oye amigo Allí estaba mío Y aunque tú No lo vienes Allí estaba mío Aunque tú No lo veas Gracias Señor Aunque no tenga Fuerza Aunque no tenga fuerza Oye ser Deja me compartirte este corto testimonio Contigo Aleluya 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 Esta es parte De mi pasado Pero donde vi a Dios Obrar Aleluya Amén Aleluya A las tres de la mañana Estaba en mi cuarto Tirada en el piso Llorando A las tres de la mañana Escuchaba voces Que me decían Vamos Carnelis Quítate la vida Tómate la pastilla Nadie te ama Me puse de pie Y me cerré en el baño Agarré las pastillas ¡Uh! Ahí me tomé diez Me tomé veinte Pasé de las treinta pastillas Me despedí de mi familia Y me tiré en mi cama Echarme a morir Las voces me seguían torturando Sentía que la vida Se me iba Y de momento Mi cuerpo Comenzó a temblar Espumas blancas Comencé a botar ¡Ay! Yo comencé a gritar ¡Dios! ¡Ay Dios! Si tú eres real Haz algo con mi vida ¡Gracias Jesús! Haz algo con mi vida No puedo con mi cuenta Tenerte escrito ahora Así es señor Y de momento Yo escuché unos pasos Y de momento ¡Uh! Yo escuché unos pasos Mi cuarto Comenzó a temblar ¡Uh! ¡Taba aquí! Mi cuarto Comenzó a temblar ¡Ay! Y esos pasos Se acercaban a mi cama ¡Uh! ¡Dios! Y esos pasos Se acercaban a mi cama Y yo sentí una mano Una mano que me tocaba Y los demonios que me ataban Me tuvieron que acercar En el nombre de Jesús Y yo no lo sabía ¡Allí estaba él! Y yo no lo sabía ¡Allí estaba Dios! ¡Allí estaba Dios! No me había dado cuenta ¡Así es! ¡Allí estaba Dios! Y allí estabas tú Cuando lloré Y allí estabas tú En mis corazones ¡Allí estabas tú! Cuando pensé morir ¡Allí estaba Dios! Allí estabas tú Señor Y en el momento en que lloré Allí estabas tú En el momento de la oscuridad Yo vi tu luz Y en el momento En que pensé morir Llegaste tú Pues entiendo Que hoy soy libre Si hoy estoy de pie ¡Allí está Dios! ¡Allí está Dios! Porque ayer estabas tú ¡Allí está Dios! ¡Oh tú siempre has estado ahí! ¡Ay qué lindo Dios! ¡Aleluya! Y si hoy puedo declarar Y cantar libertad Es porque Provoqué que algo pasara ¡Amén! Toqué el manto Para ver la gloria de Dios ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué hermoso momento En su presencia! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Y el que me transforme Y el que me liberte Y me restaure En el nombre de Jesús ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ya hemos llegado Al fin del tiempo Aquí live Muchas gracias Maleni Por estar aquí conmigo Que el Señor Bendiga tu vida Y tu esposo Amén Gracias a ti Por considerarnos Y hacernos parte De esta bendición Claro Dios bendiga A todos los que no han visto Nos vemos Amén